Buenas, aquí vamos con un nuevo capítulo de Road to Gold de la M4A1 Y como podréis comprobar, al llevar poco tiempo jugado, no tengo muchos accesorios de las armas No tengo muchas ventajas, rachas de kills, rachas de bajas y demás Por ejemplo, no llevo asesino pro, que no lo tengo desbloqueado Muchísima gente lo lleva No tengo fuego rápido en muchas de las armas Que se lleva muchísimo, sobre todo en sus fusiles Y con este tipo de ventajas, cargadores aumentados tampoco Es difícil hacer frente a servidores enteros llenos de PP90 con fuego rápido y cargadores Pero poco a poco, con partidas algo más que mediocres Vamos sacando rachas, vamos sacando ventajas, accesorios Y tirando poco a poco, intentamos sacar el arma en gold La única que tengo un poco cerca es la SCAR Que creo que tengo el skin rojo Siguiente es el azul en unos cuantos niveles Pero vamos con la M4A1 Aquí estoy por la casa, que he escuchado unos pasos Por aquí parece que no viene nadie Miro, debajo He dejado ir los pasos Parece que no hay nadie Vamos a ver por el otro lado Se oye algo Se oye algo Se lo va a comprobar Pum, de frente Salimos otra vez En esa ventana siempre sale alguien Casualidad no hay nadie Seguimos avanzando Al loro por el final del mapa Nada Seguimos corriendo Perfecto Nadie Se ven tiros, así que hay alguien Pum Primero Seguimos Nada No hay nadie por aquí Nadie por allá Seguimos Hay que mirar al final a la derecha A ver si hay alguien en la ventana Nada Dentro de la casa Por arriba Por abajo Vacío Pum De frente Aquí a este le hago la del oso Le veo por aquí Parece que es inmortal Nos agachamos Puma por arriba Pum En la cabeza